El descubrimiento de América por parte de España y unos países europeos como Gran Bretaña, Francia, Portugal y también Países Bajos, aunque Países Bajos fue más a la zona de Asia. En España tuvieron grandes ingresos económicos y grandes ingresos comerciales jugáticos. Enviaban productos europeos hacia América y traían otros americanos hacia Europa. El descubrimiento y conquista de América tuvo importantes repercusiones tanto en España como en Europa. El impacto económico, el objetivo de los españoles fue la búsqueda de los preciosos. El oro y la plata se brujó con la conquista del continente cuando descubrieron las grandes minas en México y en Perú. Las minas eran propiedades de la corona aunque las explotaban mediante arriendos. La corona recibió una quinta parte del metal que se obtenía. El metal se extraía por el trabajo fronzoso del indio y para ello se creó la encomienda de servicios. Es verdad que el descubrimiento y la conquista de América repercutió en tanto España como en el continente europeo, es decir, en grandes potencias como Gran Bretaña, Péses Bajos, Francia, Portugal, etc. Y claro, el objetivo al final de España era obtener metales preciosos. Obró plata con el objetivo de que España tuviese grandes ingresos económicos. Para ello conquistaron las grandes minas en México y Perú y las minas, es verdad que eran propiedades de la corona, pero las explotaban mediante arriendos. Y la corona recibía una quinta parte del metal que se obtenía. El problema es que quien trabajaba todo ello era el grupo de indios. Para ello se creó la encomienda de servicios. Claro, la plata condicionó Castilla porque produjo una inflación descontrolada, lo que llevó a una subida de precios y a un empobrecimiento de la población. La plata condicionó Castilla. La inflación subió. Entonces los precios suben y la gente se empobrece, es decir, la población. ¿Podríamos a lo mejor equipararlo a la actualidad? A lo mejor no tiene nada que ver, pero bueno, es algo similar. La demanda de las poblaciones instaladas en América se cubría con productos procedenciales de Europa, mientras que la industria en Castilla se ha arruinado. Es verdad que toda la demanda de las poblaciones instaladas en América se cubría con productos procedenciales de Europa y que la industria española estaba arruinada. Todo ello condicionó en sí que lo que quería tanto Europa como España era obtener el mayor número de metales preciosos para obtener ingresos. Y con ello, pues bueno, España conquistó minas en México y Perú, aunque en verdad eran propiedad de los monarcos, es decir, de la corona, contaban los arriendos. Y la corona recibió una quinta parte del metal que se obtenía, que el metal se extraía a través del trabajo forzado de los indios. Para eso sí que conseguió la encomienda de servicios. Castilla tuvo problemas con la plata porque la inflación se descontroló. Subieron los precios, la población estaba empobrecida. Y claro, toda la demanda de las poblaciones instaladas en América se cubría con los productos procedentes de Europa. Es decir, los productos que iban a América eran de Europa y la industria en Castilla estaba arruinada. El impacto comercial. Una de las zonas que más se desarrolló, o dos de las zonas que más se desarrollaron, fueron Cádiz y Sevilla, a partir de que los monarcas centralizasen el control del comercio en la casa de contribución. Y se desarrollaron un modelo de monopolio del comercio grabado por el gremio de los comerciantes sevillanos. Hay razones que explican ese monopolio. La verdad es que las zonas donde se produjo más desarrollo fue Sevilla, Cádiz, a cual los monarcas centralizaron el control del comercio en la casa de contratación. Y porque ahí se desarrolló el modelo de monopolio del comercio grabado por el gremio de los comerciantes sevillanos. Y razones para ese monopolio. Primeramente porque las costas de Cádiz y Huelva son las más adecuadas para la navegación en vela. A lo que se unía también que el Guadalquivir era navegable hasta Sevilla. El monarca quería tener centralizado y controlado todo lo que provenía de América. De esa forma podía cobrar con mayor facilidad el quinto real, que le correspondía al monarca. La necesidad de organizar la navegación protegiéndose de ataques de piratas neerlandeses e ingleses. Y las presiones de los poderosos comerciantes de Sevilla. Si no, son puntos en sí en el cual todo lo que quiere la monarquía, de España es controlado. Entonces si Cádiz y Huelva son navegables en vela o el Guadalquivir es navegable hasta Sevilla, eso es positivo. El monarca, la monarquía exasional europea lo que querían era tener control sobre América. En este caso España, la corona española, para obtener con mayor facilidad el quinto real. Que le correspondía siempre a la corona, al monarca, etc. Y luego también la necesidad de organizar la navegación protegiéndose de los ataques de piratas, por neerlandeses e ingleses, por la realidad que había en Europa, por obtener mayores ingresos, etc. Y luego las presiones de los poderosos comerciantes de Sevilla. Es verdad que Castilla consiguió el monopolio del comercio por las indias, aunque con varios problemas. Primero fue la piratería, alentada por ingleses, franceses y neerlandeses, y el contrabando en América, muy difícil de controlar en el inmenso continente. Y luego ya también la solución al problema de la piratería se organizaron las flotas de grandes expediciones de buques mercantes, protegidos por navíos de guerra, que periódicamente cubrían la travesía de Europa-América y el mismo recorrido, pero con travesía viceversa. Pero todo ello es navegable en las zonas de Sevilla y Cádiz, importante para que los monarcas controlasen el monopolio en la casa de contratación. Y luego, claro, el monopolio que se produjo en el comercio fue por los gremios comerciantes sevillanos. Y de ahí es que Cádiz vuelva a ser navegables en vela, o el Guadalquivir se podía hacer navegable hasta Sevilla, o el monarca quería tener control sobre todo lo que provenía de América, y también centralizar el poder. De ahí beneficiarse del Quinto Real, la necesidad de organizar la navegación, protegiéndose de ataques piratas neerlandeses e ingleses, o presiones de los poderosos comerciantes de Sevilla. Al final Castilla consigue el monopolio sobre las Indias, es verdad, sobre las Indias en el comercio, pero con problemas. La piratería alentada por ingleses, franceses e irlandeses, o el contrabando que se produjo en América, que era muy complicado de controlar porque era un continente muy grande, es decir, inmenso. Y luego al final las soluciones para la piratería era organizar flotas de Indias. Grandes expediciones de buques mercantes protegidos por navíos de guerra, que periódicamente cubrían las travesías que iba de Europa a América, como de América a Europa. Al final el interés que había, sobre todo en la corona española o en el resto de coronas europeas, era obtener el mayor número de ingresos de las conquistas y descubrimientos del nuevo mundo, es decir, de América. Y con ello finalizo, comento que tengo una historia. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós. Gracias. 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 Gracias.